Vamos a bailar un tema que se llama Los Ojitos Hechiceros Para toda la organización Corsarios La D es el amor Bah, ahorita se las ponemos a la organización Corsarios es el amor Para el Chepe, Chepe, Eli, La Morena, Chalosto, Cheli, Chato de la Siete, Chayo Se quema la Siete, Echetereque Para el Modas, el señor Croc, el Bea de Marquitos La Bredita, la Bandota de Colonia, la Pastora Para Karen, la Lexi, Eli, Cristian, Carlitos, Ortega, de Sorilo, Frenético, de la Ramos, Millán, Los Huichones ¡Buenas noches! Fan, 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 fania Esta noche toca la turno a un tema bonito De los que les gustan a Marquitos Rojas Y este tema son las chuletas de Shaggy Llegó la fania, papi Y dijo ¡Fania! ¡Sabor, sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!